Estamos aquí con Íñigo González del equipo Aleata Farto. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Hola, buenas. Bueno, hoy ha sido un día de calor, compañer, y bueno, no hemos podido estar en los puertos o los de adelante y mantener este mayo blanco y muy bien, muy contento. ¿Qué objetivos te marcas mañana? Mañana, bueno, a ver cómo recuperamos y esperemos hacer como lo de hoy. Sería idóneo eso. ¿Y qué tal te está tratando el equipo? Super bien, como el caso. Muy bien.